Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Esta es una revisión del agua de agua de agua de Wander Creature Cat. Puse a esta ponte de esténil para mi cat porque quiero algo que mantiene el agua fresca y limpia. Me gusta este ponte porque es fácil de usar y mi cat parece que lo ame. Les voy a mostrar cómo limpio el agua de un mes. Es muy simple, solo toma una parte, cuelga y ponla de nuevo. La otra parte del futuro que me gustaba es la venta de agua de agua, así que siempre sabía cuándo hacerlo. La luz de la LED es un toque muy agradable, especialmente para la noche. Y también tiene alerta de alerta de agua, lo que es muy útil. Es muy agradable. Es con tres filtros y un mat para mantener las cosas muy bien. También, compré el Wander Creature Cat Water Fountain Replacement Pump. Como backup, en caso de que el pump original no se quede funcionando. Es el mismo pump que viene con el fonte, así que sé que va a funcionar perfectamente y mantiene el agua fluida muy lento para mi cat. Es siempre bueno tener un spray, solo en caso. Usé un pequeño ponte para limpiar el pump bien, junto con el cable todo y la luz. Esto ayudó a mantener todo en condición de agua, asegurando que el fonte se quede mejor y se quede limpio para mi cat. Es una manera fácil y fácil de asegurarse de que el agua se quede fresca. Yo también compré los dos tipos de filtros para limpiar una vez al mes cuando limpio la fonte. Es fácil de los ponte y ayudó a mantener el agua fresca y limpia para mi cat. Tener los filtros extra en la mano hace fácil y fácil de mantener la fonte y aseguró que mi cat siempre tiene agua limpia para beber. Mi experiencia con esta fonte ha sido genial hasta ahora. La fonte se ríe quieta, lo que aprecio, y el agua queda clara. Así que sé que mi cat está bebiendo agua limpia. Hasta ahora, esta fonte ha sido una buena adición a mi casa. Recomendéla para cualquier persona que tiene un cat o un pequeño chico y que quiera mantener el agua fresca y limpia. El accesorio extra se mantiene fácil, así que si estás buscando una ríe de pet fonte, esta fonte es worth considerando. Gracias por ver mi video.